Una agresión a balazos alarmó a vecinos de la colonia Villas de Guadalupe en el municipio de Zapopan. Tras escuchar tres disparos, salieron de sus casas y encontraron a un hombre en el piso con bastante sangre. A la llegada de policías y paramédicos, el hombre de aproximadamente 25 años de edad tuvo que ser llevado rápidamente a un hospital, ya que su estado de salud era grave. Fue atacado sobre la calle Sotelo, al cruce con la avenida Villa de Guadalupe, pero mientras recibía atención médica, el hombre murió. No se logró saber el motivo por el que lo atacaron. Se le apreciaban dos impactos de bala en el cuerpo. Al parecer, vivía a unas cuadras de donde fue atacado. Agentes de la Fiscalía Estatal buscarían dialogar con los familiares para averiguar más detalles sobre el motivo por el que lo atacaron. Reporto para Guardia Nocturna, Armando Parra.